Al menos nueve personas han muerto y medio centenar han resultado heridas, algunas de gravedad, al irrumpir un camión en un mercado navideño en Berlín. La policía alemana dice haber detenido a un sospechoso. En una primera reacción los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un atentado terrorista, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. Un vehículo pesado ha irrumpido en la zona peatonal en la que se encontraba el mercado navideño en la Bleichzeitplatz, en un barrio muy comercial del oeste de la capital alemana, y ha atropellado a varias personas. Tanto la Bleichzeitplatz como las calles adyacentes han sido cortadas al tráfico. Varias ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos para atender a los heridos. Por el momento se desconoce la identidad del conductor. El diario alemán Die Welt ha recordado que había una alerta por posibles atentados en Berlín durante las fiestas navideñas. De confirmarse la pista terrorista, el modus operandi es muy parecido al empleado en el atentado registrado en la ciudad francesa de Niza el pasado 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, en el que 86 personas perdieron la vida. El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico.